Hola, mi nombre es Isabel García Marín, soy la nueva subcampeona del mundo, estoy muy contenta de representar a mi país y a mi ciudad. En la madrugada de este miércoles en Bakú, Azerbaiyán, la joven deportista barranqueña Sara García, de 12 años de edad, logró el subcampeonato mundial de BMX en su categoría, repitiendo la hazaña lograda por ella el año pasado en los Estados Unidos. Su padre habló para Enlace Noticias sobre el nuevo triunfo de su hija. Le cuento que amanecimos muy contentos con el triunfo nuevamente de Sara, nuevamente ocupó el segundo lugar a nivel mundial en la categoría de 12 años en Bakú, Azerbaiyán, en el mundial de BMX. Narró el padre cómo fueron los momentos previos al histórico logro de la biciclosista barranqueña. Ella tuvo que correr cuatro mangas, cuatro o cinco, desde las once de la noche, un promedio más o menos de cada hora, cada hora corría una manga, en la tercera manga se nos cayó la niña, casi la descalifican, injustamente, ¿no? Pero entonces ya hablamos con, hablaron allá con los jueces y logró pasar a la semifinal y de ahí pasar a la final, ocupando el segundo lugar, muy bueno. El padre de la subcampeona se refiere al futuro de ese estudiante de sexto grado de la institución educativa José Antonio Galán. Ya lleva un nivel muy, muy alto porque ya lleva dos mundiales en el segundo lugar, quiere decir que está bien preparada y que le falta poco para llegar al primer lugar. Pues lo que sigue ahora, seguir luchando en la parte nacional, en el ranking nacional, porque es lo que le permite ya estar ahí en la selección Colombia y pensar siempre en el primer lugar del próximo mundial. Con este logro de Sara, Barranca Bermeja brilla con luz propia en el BMX Mundial.